Dime Don Calanchoe, ¿qué función tiene el bioactivador para mi cuerpo? El NRF2 es un bioactivador para que tu cuerpo, cuando llegan a los 20 años, tu cuerpo empiezan a detenerse ciertas funciones y por eso empiezas a envejecer. Cuando te hablan de oxidación de tu cuerpo, en realidad te están hablando de envejecimiento. Cuando empiezas a tomar el bioactivador, empiezas a darle, el envejecimiento empieza a irse de regreso. Yo tenía mi cabello, era más blanco, se estaba llenando de blanco y ahorita ya estoy empezando a llenar negro. Aquí en la parte de abajo, aquí está, miren, las raíces son negras, me está saliendo cabello negro. Dentro de poco, no canto victoria, dentro de poco vamos a ver los resultados de yo estoy tomando el bioactivador y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por lo pronto te invito a que en este teléfono, tú lo puedes pedir. Pero dime, don Kalanchoe, ¿para qué me va a ayudar el bioactivador? Lo primero que te va a ayudar va a ser que te va a estimular tu cerebro para que puedas pensar adecuadamente. Es un excelente antioxidante, de tal manera que los antioxidantes van a captar los radicales libres. Los radicales libres son los que están haciéndote envejecer. Lo que están haciendo de que tus células envejezcan, que tus células se vuelvan viejas más prontos. Entonces el bioactivador, el NRF2, busca toda la información que hay en internet. Esas son las ventajas que te vas a encontrar. Vamos a evitar el daño de los radicales libres. Por eso los antioxidantes nos ayudan a captar esos radicales libres que nos están causando tanto daño. ¿De dónde vienen los radicales libres? De una mala alimentación. Vienen los radicales libres de que estamos respirando un aire contaminado, sobre todo los que vivimos en ciudades. Entre más poblado una ciudad, más contaminación es. Y tenemos que tomar algo para contrarrestar estos radicales libres. ¿De dónde vienen los radicales libres? Del mismo metabolismo de tu cuerpo. Cada que tu cuerpo se alimenta, ocupa eliminar tóxicos. Esos tóxicos se convierten en radicales libres, se convierten en veneno para tu cuerpo. Que ocupamos, que sean atrapados y sean eliminados de tu cuerpo. Eso es lo más importante. Esto es lo que se llama. Cada que te hablan de estrés oxidativo, te están hablando de envejecimiento de tu cuerpo. El bioactivador NRF2 te va a ayudar a activar estas células. Y como te digo, si tú ocupas el bioactivador, sobre todo aquí en México, México, Estados Unidos y Canadá. A este teléfono te puedes comunicar con Milagros Verdes para que puedas. Si también ocupas un estudio, comunícate aquí. Bueno, me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón Gallardo. Soy un divulgador de la Saluna Turista. Y te deseo oro, miel, canela por siempre.